Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shui Games y en esta ocasión vamos a ver las novedades más importantes de la versión 1.15 en Leyes of Runeterra que creo que sale ya el día de mañana así que vamos a ver qué cosas han añadido en el juego así como también algunas cosas que a lo mejor hayan modificado y que nos podemos esperar el día de mañana en esta nueva actualización como ven aquí te da un breve resumen de lo que es la actualización esta va a ser la versión 1.15 y va a traer un nuevo laboratorio centrado en campeones vamos a verlo más adelante más detalladamente también van a cambiar un poco los cronómetros de cada ronda y también van a incluir lo que son los perfiles del jugador para ir viendo estadísticas, ir viendo cartas y lo que nos falte en el juego o en nuestra colección así como también van a incorporar ciertas mejoras al sistema de cara a la siguiente versión que sería la 1.16 que por lo que dice aquí a partir de esa versión las descargas o las actualizaciones van a ser más rápidas así que empezamos con el nuevo laboratorio el cual va a tener como nombre Héroes Recurrentes 101 ya se los voy a traer al canal y como ven aquí pues va a constar de campeones que es lo que nos mencionaron al principio de estas notas va a tener ciertas reglas como que el campeón siempre va a formar parte de la mano inicial además si el campeón muere va a quedar atrapado en un hito que va a aparecer automáticamente en su lugar es decir no va a desaparecer la carta y cuando encarcelen a dicho campeón va a aparecer un carcelero del lado del rival entonces cuando nosotros matemos a ese carcelero va a revivir otra vez nuestro campeón en la siguiente ronda como pueden ver también va a haber mazos prediseñados en el laboratorio con Jeans, Shyvana, Gunplant, Rundle o podemos nosotros crear nuestro propio mazo como dice ahí es un mazo singleton que el cual solamente va a llevar un solo campeón no puede llevar más de uno además tenemos lo que es la mejora de cronómetro de ronda para suavizar el ritmo de las partidas además de que va a haber un pequeño cambio o una modificación en la interfaz de usuario como pueden ver ahí en los gifs que aparecen en la parte de abajo de igual manera menciona que va a haber tiempo acumulado es decir que si nosotros acabamos el turno antes de tiempo entonces nos va a permitir acumular ese tiempo que nos faltó por decirlo de alguna manera va a ser adicional al siguiente turno así como también puede haber reducción de tiempo si realizamos la misma acción una y otra vez ahora esto es algo muy interesante que van a ser los nuevos perfiles de jugadores vamos a tener ahí una nueva opción en el menú para acceder a estos perfiles y en la cual pues como ven ahí nos van a mostrar lo que son las colecciones que tenemos que tanto por ciento de esas colecciones tenemos ya en cartas también las regiones en la parte de arriba así como también nos van a mostrar un resumen de nuestro récord de nuestros juegos, nuestras partidas me imagino que te mostrarán algunos datos como partidas ganadas, etc, etc otra cosa que van a incluir aquí son torneos de temporada que como ven pues ya están cada vez estamos más cerca de esos torneos en donde van a ir los mejores jugadores de Legends of Runeterra van a agregar una nueva pestaña de torneo dentro del juego para ver nuestra clasificación y nuestro inventario de glorias supremas que las glorias supremas se consiguen cuando ganas por primera vez un modo de enfrentamiento tiene que ser la primera vez del fin de semana aquí mencionan que los mejores 32 competidores se van a llevar algunos premios además de que todos los participantes de la temporada van a recibir un icono simplemente por el hecho de participar en el torneo ya te van a dar al menos un icono y por otro lado si te haces al menos con 3 victorias en el torneo también te pueden dar este dorso que se ve ahí del campeonato del torneo del primer torneo de Legends of Runeterra en esta categoría también van a agregar más personalización al juego como ven aquí tenemos un nuevo tablero inspirado en lo que es la navidad obviamente no porque es la época que ya se viene se viene oliendo ya así como también está inspirado en mazos que sean de escarchar de hecho yo tengo uno en el canal de Midrange Frostbite y obviamente para dicho tablero pues van a agregar también su respectivo guardián en este caso pues es un mono ahí como de nieve cual se va a llamar Oompa así como también algún reverso de carta como ven ahí es del mismo del mismo guardián nuevo que van a incluir este va a estar disponible en la tienda de Legends of Runeterra y todo esto en conjunto pues va a formar un nuevo paquete que también va a estar disponible a partir de mañana en la tienda de Legends of Runeterra paquete día nevado que va a estar disponible por 2394 monedas y bueno pues te va a incluir todo lo que vimos anteriormente además de que parece que te va a incluir una variante del guardián Oompa pero ahora como con un traje de Santa Claus que es este que aparece aquí del lado izquierdo y bueno por lo demás pues van a ver algunos cambios o algunas cosas por ahí en el tema de las expediciones ¿no? un nuevo idioma compatible corrección de errores etcétera 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 en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a estas notas 1.15 para que ustedes puedan leerlas más detalladamente por si quieren enterarse de absolutamente todo en este video vimos ahora sí que lo que es lo más importante de estas nuevas notas del juego así que hasta aquí vamos a dejar el video de las notas de la versión 1.15 les reitero sale el día de mañana como ven este nuevo parche como ven esta nueva versión les gusta a mí se me hace muy interesante el tema del perfil que ahora vamos a poder ver aquí algunas estadísticas que hayamos ido obteniendo conforme van avanzando los días en nuestras partidas nuestras colecciones también me llama mucho la atención lo del tema de torneos aunque bueno creo que esta vez para el primer torneo no voy a tener ni siquiera posibilidades de ir porque tengo dos glorias supremas me faltan tres y creo que comienza dentro de dos diez días por ahí entonces ya no me va a dar tiempo de conseguir las cinco pero bueno espero más adelante pues en alguna ocasión poder entrar a alguno de esos torneos para obtener algún icon o un dorso exclusivo de esos y esto es lo único que trae la versión como ven esta vez no trae balance de cartas así que espero que el video les haya gustado espero que haya sido informativo ya saben que si les gustó me pueden apoyar mucho dejándome su like suscribiéndose al canal y compartiéndolo con todos esos amigos que les gusta Leyes of Runeterra nos vemos hasta el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!